Cuando la seña Santana cantaba a la nana a su nietecillo Como le sonreiría mientras se dormía el dulce chiquillo Y cantarían con ella la luna y estrella y los pajarillos Una vez revuela y rompe a cantar para que la abuela no pierda el compás Y así nacería por aquellos días la nanita nana Así todavía se canta en triana Ay nananita, ay nanita nana Canta la abuelita señora Santana Y con bombuqueda, guitarra y campana Corre por Sevilla la nanita nana Sobre el pecho de la abuela hecho de canela El niño dormido Mientras una nana le canta también a la santa El sueño ha rendido Y el señor al mirarla por no despertarla Se vuelve a su nío Una vez revuela y rompe a cantar Para que la abuela no pierda el compás Y así nacería por aquellos días la nanita nana Y así todavía se canta en triana Ay nananita, ay nanita nana Canta la abuelita señora Santana Y con bombuqueda, guitarra y campana Corre por Sevilla la nanita nana Na nananana, ay nanana Na nananana, de la señora Santana De la señora Santana